Bueno, y hay otro tema, Álvaro, que es también parte de lo mismo. El caso, por ejemplo, Sandra Cuevas, que es el caso de muchos, pues, ¿no? Que es producto del PRIAN. Es producto del PRIAN. Nadie se hace responsable de ella. Lo que está sucediendo aquí en la delegación de lo que le hemos hablado. Justamente invitamos, porque imagínense usted esto. ¿Se acuerdan que les hablamos aquí de un libro que se hizo? El Sensacional de Diseño, que se armó justamente reuniendo todo lo que significan esa imaginería de diseño mexicano. Y ese libro le da la vuelta al mundo. O sea, le da la vuelta al mundo y se forman exposiciones con eso que Sandra Cuevas, exposiciones en museos, con eso que Sandra Cuevas termina borrando, Álvaro. Es impresionante. Y nadie ha dicho absolutamente nada. Es impresionante. Bueno, invitamos justamente para el día de hoy, para hablar de esto, a Débora Holtz, ella es la editora de, una editora con una carrera exitosa en este tipo de libros de arte en Trilce Ediciones. Y a Juan Carlos Mena, un diseñador muy premiado mexicano. Y les damos las gracias por venir a platicar aquí a los periodistas. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gustazo estar con ustedes aquí, hablando de este tema que nos ha llevado la vida entera. Literal, la vida entera. ¿Cuánto tiempo tiene? Lo primero que les preguntaría es, me gustaría mucho que contaran qué es este libro, cuál es la inspiración, cuál es la intención del libro, y luego pasarnos al otro tema, antes de pasarnos al tema del borrón de Sandra Cuevas. Cualquiera de los dos. ¿Quién? Juan Carlos. Ándale, Juan Carlos. Bienvenido a los periodistas, gracias. Muchas gracias por esta invitación. Mira, Sensacional de Diseño comenzó como un proyecto personal, una colección de imágenes, que yo fui haciendo, más o menos a partir de 1993, por las carreteras, las calles de las ciudades de México. Es una colección principalmente de rótulos, aunque también hay algunos carteles, y hay, bueno, bastantes carteles, y algunos en packs, etc. Es una colección de imágenes de la gráfica vernácula. Yo lo empecé haciendo porque me los encontré fascinantes, y los encontraba fascinantes, los iba a encontrar fascinantes, desde un punto de vista plástico. Justamente es la razón por la cual los están borrando en la delegación, por sus características plásticas. Y a partir de esa colección, consultando con Débora, Débora es mi socia en Triste Ediciones, consultando con ella, enseñándole las imágenes, resolvimos hacer un libro. Y este libro no fue posible, si no fuera completado con imágenes de amigos que nos ayudaron a sumar más imágenes de este tipo. Mi colección fue insuficiente para poder reunir un corpus del cual pudiéramos hacer una selección importante y después hacer realmente el libro. El libro finalmente lo logramos publicar en el año 2000, después de una serie de vicisitudes, tanto de económicas como justamente reunir un material importante. y lo logramos publicar en aquel año y con gran éxito lo publicamos en inglés, aparte de español y en inglés y en francés. Además, se volvió una exposición itinerante. Es decir, fueron llevando, porque es muy atractivo ver todos estos carteles, toda esta imaginería de los rotulistas mexicanos. ¿Cómo lo defines, Débora? ¿Cómo defines esto que los mexicanos han creado con los años y literalmente en las calles y en los puestos? Mira, lo que Sensacional ha defendido a lo largo de todos estos años, a través tanto del libro como de la exposición, como de la serie de televisión que finalmente hicimos sobre la importancia de la gráfica popular, es un medio de expresión que nos identifica. Es decir, tú no puedes imaginarte a un locatario como los de estos changarros que venden sus tacos, sus tortas, sus hot dogs, sin tener este ingenio para promover lo que venden frente al público. Y este enlace que se da entre el locatario y el público que sabe que lo que le están vendiendo tiene un atractivo y un apelativo que lo va a llevar a ese establecimiento changarro, pues es una riqueza increíble. Precisamente como les contaba Juan Carlos, cuando él empezó esta colección, él acababa de regresar después de vivir 10 años en Barcelona. Y esa asepsia visual a la cual se han visto sometidos la mayoría de las ciudades, digamos, del primer mundo, porque en efecto ha existido una tendencia a que se borren estas expresiones gráficas en favor, digamos, de lo que algunos consideran un diseño, digamos, que logre atraer sin fronteras a un público. El logotipismo que tuvo su auge después de la Segunda Guerra Mundial y donde lo que se quiere es que el consumidor sepa que este McDonald's es igual que el otro, que el otro. Y esta como sociedad de representaciones que logran englobar una serie de mensajes a través de una sola imagen. Que, bueno, creo que eso es lo que esta alcaldesa quería lograr, sin embargo, pues su logotipo y lo que está comunicando, pues no quiere decir nada. El asunto es que la gráfica vernácula nos representa no solo a nivel del rotulismo, en los changarros y demás, sino en absolutamente todos los soportes y todas las actividades de nuestra vida cotidiana. Digo, pues si le preguntas a la alcaldesa, a lo mejor va a querer borrar la lucha libre, va a querer borrar los tacos, porque son mejores las pizzas, va a querer borrar toda una serie de símbolos y de tradiciones de la cultura popular que nos identifican. Lo que hizo esta señora, yo creo que es totalmente irracional, en el sentido en que se saltó, digamos, a los propios locatarios. Yo me imagino haber tenido uno de estos puestos de tacos y que venga el ingenio, el rotulista que yo contraté, lo que le tuve que decir, yo quiero que mi taco se vea así, y que venga alguien a borrármelo, porque sí, además sin ningún tipo de aviso previo. Yo considero que esto es una verdadera violación de los derechos de esta gente. Y bueno, pues sensacional, está ahí para probar, y ojalá la invitamos muy cordialmente a Sandra Cuevas a que venga a la exposición sensacional de diseño mexicano que actualmente está en el Centro Estatal de las Artes en San Luis Potosí, que es un museazo. Y como bien dijiste, además esta exposición no es porque esté en San Luis, a lo mejor ella lo considera chafa, pero esta exposición ha estado en San Francisco, en Nueva York, en Washington, en Boston, en Glasgow, en Zaragoza, en España, en Alejandría, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y ahora ahí. Entonces a lo mejor si lo ve en un contexto museográfico, entiende el importantísimo papel que tiene la gráfica popular mexicana. Juan Carlos Mena, Tú, como diseñador y como curador de esta exposición, pero por esta inquietud que tú tienes por las expresiones artísticas, por la gráfica popular, ¿cómo defines la determinación de una autoridad como la jefa delegacional en Cuauhtémoc contra, porque esa es la palabra, contra expresiones de gráfica popular que lamentablemente ya muchas de ellas son irrecuperables? Yo creo que hay dos maneras de ver esto. Una es justamente en el sentido estético y la otra es la autoridad como tal. En el sentido estético, arrogarse la autoridad para evaluar estas imágenes, para señalarlas como imágenes feas, inclusive probablemente hasta ya he usado la palabra nakas, me parece soberbio y arbitrario por ese lado. Es decir, decir que esas imágenes son feas y que el programa del gobierno de la alcaldía, el programa de administración de la alcaldía, contemple el embellecimiento de la misma a través de pintura blanca y unos sellos con unos logotipos horrendos, es soberbio, ¿no? Yo también soy soberbio diciendo que su logotipo es horrendo, ¿no? Pero la verdad es que creo que son mejores... Sí, es horrendo. Es horrendo. Habemos cuatro soberbios aquí. Es que creo que es atenta contra los derechos de las gentes, contra los derechos de cualquier comerciante de comerciar, de publicitar su producto a través de una serie de gráficas. Resulta que este tipo de gráficas se han convertido en una señal, una señal de la Ciudad de México, bueno, de las ciudades de México. Son casi casi nuestra identidad gráfica. Toda esta serie de rótulos que ves por todos lados, talleres, taquerías, pollerías, carnicerías, todo esto se han convertido en la identidad visual gráfica de las ciudades de México. Ahora mismo la prueba de que la ciudad es francamente feita, la está dando la señora al cubrir los rótulos y lo que estamos viendo, lo que está resaltando es la fealdad de la ciudad, ¿no? Que no es imposible embellecerla si no es a través de una serie de cosas como son los mismos rótulos. La ciudad es gris, se está desvencijando todo el tiempo, es caótica y al ponerla en gris o en blanco o en negro resalta su fealdad, se resalta lo fea que es. Realmente los rótulos embellecen mucho esta ciudad, le dan atractivo y de hecho los extranjeros flipan con todo este material, con todos estos visuales, ¿no? Es correcto. Y creo que atenta, por otro lado, contra los derechos de las personas. Es casi, casi lo calificaría de censura. Pues nosotros comentábamos justamente que cuando empezaba la borradera, yo dije, carajo, está en artículos en todos los diarios importantes del mundo, está en las guías de turismo, de todas las guías del mundo, hay un guiño siempre a esta gráfica que se está en estos momentos mientras hablamos borrando, o sea, se está eliminando. Además, en un acto no solamente de soberbia, ojalá y fuera exclusivamente soberbia, porque casi siempre la soberbia está vinculada con la idiotez, se trata de un acto de imposición, o sea, de, entre comillas, poner orden, que es, pues este, un signo del fascismo, que es terrible. Así es. ¿Cómo recuperamos lo que se ha perdido y qué deberían autoridades a otro nivel? Sí. A lo mejor fomentar. Lo primero es que deberían traerse todo lo que se borró y ponerse una exposición en el Zócalo enorme, como está en todas partes. ¿Cómo recuperamos? ¿Qué recuperamos? Pues mira, como bien dices... Ahora hay que ponerle unas orejas de burro. Número uno. Para empezar. Número dos, tiene que disculparse con la gente, a la gente, con la gente que agredió y con los ciudadanos. Número tres, probablemente tenga que hacer un acto que le convendría mucho políticamente, un acto de re-rotulación a lo bestia de todos los changaros que borró y de todos los demás. Normalmente los rótulos, las taquerías, en estos puestos de tacos, ocupan un espacio no muy grande dentro de la pared trasera del puesto, ¿no? ¿Por qué? Seguramente porque no alcanza la gana para la pintura, ¿no? Pero mejor que consiga la pintura para ocupar toda la fachada de cada una de las taquerías y que convoque a los rotulistas, no a los diseñadores, ¿no? Porque luego se les ocurre que van a contratar a unos diseñadores para que les hagan los diseños que van a ser rotulistas. No, contratan directamente a los rotulistas que inventen una cosa dialogando con el dueño del changarro que es como normalmente funciona este tipo de asunto. El dueño del changarro tiene su nombre, tiene sus ideas, tiene sus leyendas, sus eslogans y con eso dialogan los rotulistas y cada rotulista se hace bolas, pero que les den todo el todo el el metraje cuadrado y que negocie con cómics para que le den la pintura, ¿no? Algo así y si quiere pongan una esquinita así de 10 centímetros cuadrados delegación, ¿no? Pintar la mano que diga este pintura provista por la delegación, ideas de la delegación y ahí sí se va a ganar a la gente. ¡Carajo! ¡Qué barbaridad! Tú, Débora, ¿qué qué hacer? Pues si es posible recuperar si es recuperable hay una idea ¿qué otra manera puede haber precisamente para recuperar toda esta belleza que fue sepultada por el capricho de una ciudadana? La gráfica es irrecuperable o sea no hay manera de poder reproducir tal cual lo que la alcaldesa borró es decir va cada uno de estos locatarios con la idea que desde luego yo secundo de Juan Carlos de resarcir el daño procurándoles los recursos y además dándole un incentivo a los rotulistas que sería fantástico porque en efecto la gráfica popular es un arte en peligro de extinción y con gobernantes así pues corre todavía mayor peligro por lo tanto yo creo que una de las es más la única manera que existe en la cual ella pueda tener un pues un mínimo atisbo de humildad y decir entiendo lo que pasó recuperemos lo que se recuperar no pero hacer lo que se pueda para que esa gráfica regrese a los puestos nosotros en lo particular como tenemos ahora la exposición sensacional de diseño mexicano en el centro de las artes en San Luis Potosí y esta exposición va a viajar posteriormente a Coahuila al centro de las artes gráficas y luego al museo de la ciudad al museo San Pedro en Puebla y lo que queremos hacer es un homenaje a los caídos tener una una parte de la exposición con una reproducción hecha desde luego por rotulistas a mano de algunas de las piezas que la señora borró entonces estamos en eso dentro de breve vamos a tener pues la inauguración de esta nueva sala a los caídos de la Cuauhtémoc y queremos pues obviamente que como lo hemos querido a lo largo de 25 años que la gráfica viva y que por todos los medios busquemos cómo dignificarla cómo darle su lugar y no considerarle un arte menor es decir no es que esté lo alto y esté lo bajo es tan alto como cualquier otra expresión gráfica que tenga sentido que tenga calidad y sobre todo que logre comunicar algo a la audiencia a la que va dirigida creo que esto ha quedado muy claro en todas partes del mundo a la cual la exposición ha viajado y espero que estos movimientos maravillosos que se han organizado en defensa de la gráfica a la cual desde luego nos sumamos con mucho entusiasmo y que deseamos pues que esto termine en un final feliz para los locatarios y para la chamba que se le puede dar a los rotulistas Híjole que barbaridad pues bueno que barbaridad pues les agradecemos mucho que se hayan dado tiempo para estar aquí con nosotros Débora Juan Carlos pues y además muchas felicidades los libros se pueden encontrar en librerías también localicen el trabajo que hace Trilce Ediciones Ediciones porque de verdad es algo pues único en el mundo literalmente único en el mundo lo que hace Trilce son piezas únicas hechas casi casi a mano por sus editores y son de verdad piezas para tener en la mesa como se dice en las salas tener un libro esto es una pieza de colección de verdad impresionante muy mexicano muy lindo lleno de colores y la la pieza el libro en sí que es casi un fetiche muchísimas gracias Débora muchísimas gracias Juan Carlos y pues supuesto pues hay que seguir atentos a ver si hay una modificación en la conducta de esta autoridad yo creo que nos va a salir con otra sorpresa por otro lado esta es la segunda ¿no? no como la cuarta quinta ya sabes que actualmente en política las sorpresas son diario ¿no? sí empezando a las seis de la semana muchísimas gracias Débora gracias ojalá puedan ir a ver la exposición al Centro de las Artes ahí les estamos informando de la itinerancia y demás mil gracias un gusto estar con ustedes muchas gracias gracias gracias